No te amo, no te amo, no te sentes el amor Y yo te asombró, si eres a mí, no eres yo en mí, te invito a ti Tú eres en mí, tú eres que sos I take your place, I take your soul I tell you you're gone, my hatred grows I live what you mean, it is inside you Play with you, eating from the inside May I use my life, to burn, my own blood, my heart hurts To be, wanderer, to make me, from the inside I die 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!